Música Esta mañana el delegado especial del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja en Las Palmas, don Juan Carlos González, junto al Director General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, don Pablo Martín Carvajal, han supervisado el envío de tres contenedores con destino a Camerún. El envío cuenta con material básico para África después de las inundaciones de los últimos meses. Hay 34 toneladas de materiales de ayuda humanitaria que salen de los almacenes del Puerto de la Luz, como mantas, toldos, plásticos, kit de cocina, esterillas, bidones de agua y mosquiteras. El destino final de este envío son los países como Níger, Mali y Nigeria, donde se han producido las inundaciones desde agosto a octubre de este año. Primero, agradecerles el que estén aquí, ya que gracias a ustedes muchas veces las informaciones de África pasan a ser primer plano, muchas veces olvidadas y escondidas. Le agradezco también al Director General de África, el que esté con nosotros. Él es conocedor de África mucho mejor y conoce el centro, ha venido muchísimas veces al centro. Y el Gobierno de Galerías ha colaborado en los últimos años con el centro logístico. Les hemos convocado porque principalmente estas inundaciones no surgen ahora, son inundaciones cíclicas que en los últimos años producen bastante damnificados y precisamente el año 2012 ha sido un año bastante desastroso con respecto a los últimos años. El centro ha dotado a estas inundaciones de material básico logístico en el año 2009. Precisamente ese año que se inauguró, fueron unas inundaciones que afectaron a muchísima población. Pero con el paso de los meses y el retraso de algunas lluvias, ha hecho que este año, el año 2012 precisamente, haya sido un año bastante nefasto. Estamos hablando de más de dos millones de personas damnificadas, que se han quedado sin casa, que tienen problemas de salud. Y estamos hablando de 16 países de África Occidental. O sea, que creo que son números bastante importantes y todas las secuelas que conlleva precisamente lo que serían problemas de salud derivados de las lluvias, como puede ser la propagación del cólera, la malaria, las diarreas, que en el caso de África para los niños son fundamentales. El tener una salud básica y una información para que no se transmitan estas enfermedades. Estos últimos envíos los hemos hecho a varias zonas, sobre todo a Senegal y a Camerún, que son dos centros donde también tenemos subregiones de distribución que tiene la Federación Internacional. E incluso hemos mandado un poquito más lejos, hace cosa de un mes y medio, salió a Ruanda, a través de Curroja Española, otro envío, que también era para un brote de cólera. Y con esto queremos un poco mostrar a la sociedad que África sigue estando ahí y que con este material son tres contenedores, son dos contenedores grandes de 40 pies y un contenedor de 20 pies. Vamos con prisa porque teóricamente mañana tiene que salir el barco y estamos haciendo la carga y les pido disculpas por si en algún momento de carga o descarga hay incomodidades con respecto a ustedes, pero que es la premura. Este envío principalmente son de aspectos básicos como son toldos, depósitos de agua, importante también todo lo que es las mosquiteras, que en África es fundamental para esa transmisión, como indicaba, de enfermedades. También enviamos kit de cocina, nada más y nada menos que dos mil. Estamos hablando de 34 toneladas, es un envío muy significativo y este viene a ser el séptimo envío que hacemos prácticamente en los últimos cinco meses, de los cuales cuatro han sido precisamente a las inundaciones. En el centro de Largo Roja desde hace ya muchos años y afortunadamente a pesar de las dificultades presupuestarias que estamos teniendo, pues todavía este año hemos ido colaborando con ellos en la compra de material. Es la importancia que para el gobierno de Canarias tiene el hecho de que este centro se encuentre aquí en el puerto de Las Palmas, se encuentra en la ciudad de Las Palmas como el punto, digamos, occidental más cercano hacia África Occidental. Aquí contamos dos historias, contamos una historia mala y una historia buena, una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala, pues que desgraciadamente estas cosas, estas inundaciones, todos los muertos que han habido, pues siguen ocurriendo. La noticia buena es que afortunadamente podemos prestar servicio desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, desde Canarias, para asistir a todas estas personas. Nosotros valoramos, Eminem, valoramos profundamente el trabajo que hace la Cruz Roja. Quizás ellos fueron los pioneros en establecerse como un punto logístico en Canarias de aproximación hacia África, ¿no? Y han sido ellos los que han abierto el camino a que otros programas humanitarios se hayan establecido en Las Palmas y más allá, no solamente de programas humanitarios, sino ya todo lo que tiene que ver con el comercio, con las relaciones comerciales, con la prestación de servicios desde Canarias hacia África. Esta semana, el miércoles, inauguramos el SALT, el Salón Atlántico de la Logística y el Transporte. Y desde luego está todo muy relacionado con esto, ¿no? Con la conectividad que existe desde Canarias hacia el continente africano y con los servicios que nosotros podemos ofrecer desde aquí, que desde luego es un barro añadido muy importante para Canarias, para el desarrollo de Canarias. Pablo, ¿cuánta es la dotación económica que tiene o que ha tenido el Gobierno durante 2012 para estos fondos? ¿Y si en 2013 se va a mantener esa misma dotación? Bueno, la dotación económica que ha habido en 2012 ha sido de 30.000 euros para el mantenimiento de mercancías de aquí, del centro logístico. Y para el 2013 todavía los presupuestos no están cerrados, con lo cual habrá que esperar a que se cierren los presupuestos. ¿Pero se prevé la revisión? Digamos que los presupuestos no están cerrados, pero efectivamente son unos presupuestos muy complicados y estamos ahí trabajándonos todavía. Canarias, hemos comprado y está al fondo de estos almacenes y en relación precisamente con el tema de las inundaciones, una unidad Watson que tenemos para potabilizar aguas, para sanear aguas, que se compone de un kit 2 que llamamos para aproximadamente 2.000 personas y un kit 5 para familias de aproximadamente también 5.000 personas. Es decir, que atenderíamos a 7.000 personas con ese material para sanear todo lo que es aguas que muchas veces producen todo tipo de dificultades y hacen que se pueda tener cualquiera de estos usuarios 15 litros diarios para uso, no digamos beber, pero sí para higiene, para incluso agricultura. Es decir, facilitamos el que 7.000 personas puedan precisamente ser previsibles de cualquier dificultad que puedan tener precisamente con las características que tiene AFRIC. ¿A cuántas personas va a llegar el envío, más o menos el cálculo? Es muy difícil, siempre hacemos un cálculo aproximado de que por familia, un kit se compone de 5 miembros, unidad familiar según precisamente el proyecto de esfera a nivel de cooperación internacional. Sí es verdad que mosquiteras, mantas, estamos hablando de unidades, personas. Entonces es muy difícil, siempre hacemos un cálculo de sobre 2 o 3 personas por artículo. Y entonces estamos hablando de cifras bastante amplias, estamos hablando que muchas veces estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 personas oscilan dependiendo del producto que sea. Todavía estamos concretando los horarios porque estamos con dificultades incluso logísticas, porque precisamente la cabida de los contenedores, los cubicajes, cuando muchas veces nos dan instrucciones de cambio de materiales, nos crean dificultades, pero esperemos que mañana a lo largo del día salga el barco para Camerún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!